¡Suscríbete! Bueno, el modo historia nos lleva hasta aquí, hasta la mansión del Dr. Earnhardt, pero nos tenemos que pasar primero por la torre de radio para abrir territorio, vale, vamos por aquí mismamente, venga, tenemos que ir a la otra parte, hay como un trozo de hila o algo así, bueno, ahora lo veremos. Por cierto, en el tema de armas llevo una escopeta M133 que le quité a un enemigo, el STG90 que es un rifle de asalto con alguna mejorilla y he comprado también un rifle de francotirador, que no va ni muy bien, vamos, en principio con eso, eso es, y de arma para lanzar las granadas, vale, a ver por aquí, cuidadito con caernos, eh, con talegazo maldado y nos vamos, vale, por aquí. La torre de radio, ya la veis, ¿dónde está, no? Pues tenemos que llegar hasta allí. Por cierto, en el tema de la caza, en el tema de la caza necesito, sí, creaciones, necesito, a ver, para aumentar las pistoleras, dos pieles de tiburón, vale, o sea, tenemos que cazar dos tiburones. Para aumentar la cartera, dos pieles de casuario, que es una especie como de vestruz, pero más violeto, vale, para aumentar la mochila necesito cuatro piles de dingo, vale, y para aumentar el número de jeringuillas que podemos llevar, dos piles de leopardo, vale. En el tema de las bolsas de munición necesito dos piles de jabalí, vale, dos piles de ciervos por aquí también, nos hacen falta, bolsas de explosivos, dos piles de cabra, nos hacen falta bastantes cosas. Depósito de lanzallamas, dos piles de jabalí también. Y mochila de cohetes, piles de dingo. Bueno, y flechas, de momento no tengo nada, pero necesito, pues es una pile de cabra para poder aumentar, o sea, deberíamos cazar otro poquito más, pero bueno, será más adelante. A ver, tenemos una barquita aquí, me pregunto, ¿habrá tiburones por esta zona? A ver, ¿qué dice el mapa? El mapa no nos dice nada porque está sin descubrir, vale, pero he hecho un campamento en la parte de arriba y ahí había tiburones, vale. Así que dos piles de tiburón puedo coger en cualquier momento. De momento vamos primero a la torre de radio para que se nos abra el mapa, yo me voy a echar una esta de caza y nos va a decir si hay algún tiburón cerca. A ver, por aquí nada, no, parece que no hay nada. Hay un banco de peces, ahí lo veis, a la izquierda, pero tiburones nada. Y por aquí más bancos de peces, pero no hay tiburones. Vale, bueno, ya los cazaremos más adelante. Vale, vamos de momento a la torre para abrir territorio, ¿eh? No pasa nada, chavales, ¿eh? Venga, hemos llegado. Vale, hay que jalarla, ¿no? Muy bien, pues venga. A ver, por aquí no puedo subir. A ver, este agujero a dónde nos lleva. ¿Por dónde demonios subo? Ah, por aquí. Verde. Venga, escalamos. Bien. Escalamos otra vez. Uf, cómo cruje la torre. En cualquier momento se cae, ¿eh? A ver. Vamos por aquí. Venga, la escalera. Vale, por aquí. A ver, despacio, despacio. Por aquí, venga. Todo lo que sea celder, bien viene. A ver, tengo... Sí, te juro que tengo un rifle de francotirador. A ver. Había aparecido ver algo. Y esa abarca de allí. Enemigos. Bueno. De momento, sigamos. Vale. Aquí hay que bajar un poquito. Por aquí. Y subir. Y estoy dando vueltas. Vale. Entonces tengo que subir por esta escalera. Vale. Vale. Ahí hay una escalera. Muy bien. Nos agachamos. Venga, subimos. A ver. ¿Y aquí qué? Más escaleras. O más subidas. Ya estamos. Vale. Bueno. Torre muy sencilla. Ahí ya digo... En realidad las torres no son muy complicadas. Pero habrá alguna que nos obligue a dar alguna vuelta que otra. Mira. Ahí hay un contenedor para coger. Venga. Abre esto. Vale. Pues esto nos habrá abierto el mapa. Bien. Vale. Como veis tenemos reliquias. Es muy bueno coger las reliquias. Os explico por qué. Porque nos da un punto de experiencia. Nos permite avanzar en la barra de experiencia y ganar habilidades. Pues yo... A ver. Si yo me tiro por aquí. Voy a caer justo más o menos por aquí. Cálculo. Mira. Ahí hay casuarios. Por cierto. Pues necesito casuarios. Necesito también piel de leopardo y piel de tiburón. Necesito bastantes cosillas. Y hay un campamento. Lo primero que deberíamos hacer es el campamento este. Muelles de Valch. Vale. Que queda... A ver. Allí se ve el humo. Vale. Ah, mira. Y tengo además una cirulina. Vamos al campamento. Vale. Mira. Tenemos esta misióncita. Pues la podemos hacer en un momento. Es simplemente llevar las mercancías en un tiempo límite. No tiene más. Nos dan 250 de experiencia. Lleva los suministros médicos en este vehículo hasta la bengala señalizadora. Antes de que se agote el tiempo. Pues venga. Vale. Nos va marcando los puntos por los que tenemos que pasar. Una especie de checkpoint o algo así. Bueno. Hay enemigos por el camino. Si hay algún enemigo... Toma. Eso es lo que hago. Por los enemigos. No sé a quién me ha llamado gilipollas. Pero vamos. Blanky te la gana. Después del atropello que le he hecho. Venga. 17 segundos. Y vamos a llegar. Porque ahí está la última. Lo tengo que pasar por aquí. Eso es. Bien. Bien. Y bien. Vale. A ver. Aquí hay cositas para coger. Pero para recoger las cosas ya tendré tiempo. Vale. De momento... A ver. El campamento está... Ahí hecha humo, ¿no? Venga. Nos subimos a la moto de agua. S真uera. Mira. Hay reliquias ahí, ¿eh? Sí, pero habrá tiburones seguro. Cuidado con esos de la barca. Que tiene muy... Cuidado. Que me están disparando. Los sinvergonosos estos. Vamos a quedarnos por aquí Venga, vamos a movernos ¿Vienen? Bueno, ahí está el campamento Vale, a ver A ver Que alguien te pegue un tiro Ha dicho que disparemos a la jaula del animal Ah, vale, lo veo Vale, hay que dar una pequeña vuelta Vamos por aquí Por aquí Aléjate, aléjate Metido por aquí entre la maleza Para no llamar la atención Mira, desde ahí arriba Donde está esa especie de cañón Genial ¿Vienen perros a atacarme ahora? Pues no es un buen momento, eh No es por nada Vale ¿Vienen los perros? Se han quedado por ahí Vale Muy bien A ver Desde aquí no veo la jaula del animal Vale Está allí A ver Espacio Va a ser complicado, eh Me tendría que subir en todo caso Me tendría que subir en todo caso a ese contenedor De ahí tengo mejor disparo Bueno, en tal caso Aquí hay que usar El rifle francotirador ¿Qué ponía? Ah, bueno A ver si... Es que no tengo silenciador Y va a hacer un ruido El copón cuando dispare Pero bueno Me habría alejado Y no me habrán visto A ver La jaula del animal Vale Desde aquí ¿Qué es lo que tienen ahí encerrado? Ah Un casuario Vale Vale Bien Ha salido Ahora el animal Se encarga ya De acabar con ellos Vale Yo mientras tanto Con la cámara Voy a cotillar Que me muestren los enemigos Que hay Mierda Joder ¿De dónde ha salido este tío, macho? Chate Genial Me toca la alarma Salía una Que no veas Pero ¿Quién me está persiguiendo, tío? El puñetero perro, tío Toma Vale Venga, ahora A moverse La puñetera alarma, tío Vale Te puñetes Que el rifle este Hace mucho Mucho Pero bueno ¿También vienen por aquí, o qué? Toma La que se está liando La virgen, tío Vale Espera un momento Que tengo que hacerme curas Que se está liando aquí una Que no veas Qué mal me ha salido, macho Se me ha complicado en un momento Una bala con tu nombre en ella Una bala con tu nombre en ella Toma Toma Joder Si es que Me están rodeando los cabrones No los veo venir, tío Vamos a movernos Necesito una cobertura El de aquí Venga El de la bala ¿Dónde está el de la bala? Fuera A ver Que viene el listillo de turno Fuera Escopetazo Dos quedan, ¿no? Vale Como se me ha complicado la virgen La virgen Vale Bueno Lo tengo recargado El rifle Sí, me queda una bala nada más Vale Aquí tengo un Un tenedor para coger Que voy a coger Por supuesto Que necesito dinerito Para desbloquear cosas Vale Según vayamos completando Los campamentos estos De enemigos ¿Vale? Veis que el mapa ya no se pone rojo Con lo cual tendremos menos encuentros Con enemigos Venga, vamos allí al campamento Porque hay un montón de cosas que hacer Hay actividad de caza Hay de todo Aquí Vale A ver El casuario Le he soltado Y no sé qué cojones ha hecho Pero claro Si no tengo un arma con silenciador Cuando disparo con el francotirador Estoy delatándome Claro Ojalá pronto esto vuelva a ser Bueno Esos son los aliados Los ráqueados ¿Hay tiburones por aquí? No Necesito dos pieles A ver Por aquí algo interesante Espérate Me parece que no tengo jeriquillas de caza Vamos a hacer Eso Si hubiera alguno Me Intento arriesgar A ir a por él Pero A ver No No detecta nada Vale Fuera Pues nada Sigamos mirando A ver Que aquí hay cosas para recolectar Aquí debajo Debajo está ¿No? Aquí está la jaula del casuario Que no sé dónde demonios Ha acabado Puñetero cofre ¿Dónde está, tío? Según esto me dice Que está aquí 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 hay uno también Necesito un arma silenciosa Un arma silenciosa Que me permita Ser sigiloso Cuando ataque un campamento Un arco Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí para coger? Mira Vale Vamos a vender cositas Venta rápida Vale Eh ¿Cuánto me costará? Es un fusil Se ha desbloqueado Uno nuevo O les condena Necesito A ver ¿Dónde vendrá eso? ¿En armas especiales a lo mejor? Sí El arco Vale Y lo vamos a cambiar Por el francotirador De momento Vale El arco Se le puede meter accesorios Vale A ver ¿Cómo era para comprar Los accesorios del arco? Más especiales Mira de punto rojo Mira de francotirador De francotirador Vale 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 A ver Coge ahí Vale Aquí hay munición Que también he cogido Ahí está Mejor con el arco Tenemos el puesto Pero tu trabajo No ha terminado Mira el tablón de anuncios ¿Qué dice aquí? Un pirata y sus hombres Atacan a los lugareños Desde un templo Mátalo con un cuchillo Como un verdadero guerrero Rasqueando Vale ¿Qué más? Buen trabajo Pero hay más que Usa el rifle de francotirado Que encontrarás en el lugar Designado para cazar ciervos Con los que alimentar a las familias Esta la puedo hacer Porque necesito ciervos Y esta es Los piratas están atacando A los pescadores Y la costa mata a su líder Con un cuchillo Como exige La tradición de los raquiat Vale Vamos hacia el lado de los ciervos Venga Soy el mejor En esta misión de caza Tenemos que azar El animal que nos diga Con el arma que nos diga No podemos elegir otra Si usamos un arma Que no es la mencionada Nos dan La misión por pacasada Vale 80 metros Ahí Vale Tengo que matar Ciervos Cazar ciervos Mira Dejemos el arco Vale Animales restantes 5 Donde hay ciervos Vamos a echarnos una de estas De caza Mira ya Si viene allí uno A ver Vale Tumba bueno Venga Necesito solamente Dos pieles de ciervos Creo que era Lo que necesitaba Por aquí estaba Aquí Allí hay otro Solitario Perfecto Vale Dos Sigamos Mira Bolsa de granada Reforzada Perfecto Piedra de dragón De cómodo Necesito Tres Vale Me va a hacer Por aquí Tres Necesito Espérate Que se me ha ido El efecto De la jeringuilla Me pongo otra A ver Ciervos ¿Dónde están? No lo veo Allí Vale Ya llevo la piel Si no la vendo Sabes Joder Es que no puedo usar El arma Que no sea el rifle Hasta que no se esté quieto No podemos hacer nada Mira Se ha quedado quieto Vale Solo falta uno Vale Un ciervo Venga ¿Dónde hay un ciervo? No tengo poción Vamos a echarnos una Creamos De caza Vale Venga Necesito un ciervo A ver ¿Dónde hay un ciervo? ¿No hay ciervos, tío? Se ha despeñado el ciervo Que también puede ser No lo descarto Que se haya despeñado el ciervo Aquí no hay ninguno ¿Qué ponía? ¿Dónde cojones? Allí, ¿no? Sí A ver si le voy a ir de aquí Perfecto Vale Aquí tenemos un cofrecito Vale El ciervo estaba por aquí Estaba Está derecho Vale Más cositas A ver Más cositas Bueno, ahí tenemos Una misión secundaria Ya me la recuerdo del pasado Vamos a ir a ver Al doctor Erhat ¿No? O también Me puedo meter Por aquí Ya que no estoy Muy lejos Yo estoy aquí A ver Mira, tengo un coche aquí al lado Ese Vamos a... ¿Qué nos viene bien? Necesito dos pines de tiburón también A ver ¿Dónde hay tiburones? Por aquí Mira, ya de paso voy a coger esta reliquia Vale Cuidado, cuidado que esto se envala, eh Empacito No te líes Empacito no te líes Cuidado Vale, se pone aquí Vale, se supone que aquí hay tiburones Como se me dice del mapa Y una reliquia A ver Lo que necesito es una barca Para cazar tiburones La mejor barca Es la lancha motora Pero no hay ninguna lancha motora por aquí ¿No? A ver, el mapa me suele decir donde hay barcas Eh... No, no hay nada de nada Así que me tengo que apañar un poco yo a mi bola Vamos Primero vamos a echarnos una de estas de caza Para ver lo que hay por alrededor Bancos de peces Y un triste tiburón por aquí Bueno, vamos a nadar hasta el peñón ese de ahí Y desde allí seguramente vea algo No hay ni un triste tiburón, eh Ni un Venga A ver A ver, por dónde puedo subir yo aquí En el peñón este ¿Por qué puedo subir? ¿Sube? ¿No subes? Vale, abre Vale, especies Joder, si los hay a patadas en estas aguas, macho Necesitas un tiburón Nunca hay un tiburón cuando no la visitas, eh A ver No me digas que no tengo jeringuillas de caza Ahí Vamos a ver Bancos de peces Bancos de peces Joder, bueno, pues nada Vale, hay una reliquia por aquí No hay tiburones, ¿no? Me puedo meter en el agua Vale A ver Hay una reliquia Por aquí Mira Un contenedor Y esa es la reliquia Que son esas estatuillas Interesa cogerlas Cuidado Me quedo sin aire Interesa cogerlas Porque dan bastante punto de experiencia Por cierto Creo que tengo una habilidad para gastar Me parece Sí A ver Jeringuilla concentrada Los efectos Duran 25% más Voy a coger esta Venga Tatuaje Ya nos hemos hecho Aquí hay muy poca profundidad A ver Según el mapa Me ponía que aquí había tiburones Bueno Más para acá Más para la costa Vale Mira, hay casuarios Ahí también Que necesito casuarios Y hay una barca Me dice Que dónde Por aquí enfrente Ah, mira Barca idónea para cazar tiburones Ese Voy a coger una de estas amarilla Porque necesito hacer jeringuilla de caza Ya me intenten coger los tesoros otro día Esta barca es perfecta Porque desde ahí Puedo dispararles con cualquier arma Eso es Venga Vamos Vamos a ir al punto exacto Donde nos dice el mapa Donde nos dice el mapa Creo que era por aquí ¿No? A ver ¿Dónde es? Ahí 100 metros 90 80 metros Por aquí ya debería haber algún tubo Vale Parte por aquí Eso es Vamos Échate Y a ver dónde están nuestros amigos Joder No hay ni uno, tío Pero bueno Banco de peces Ah Allí hay uno Uy, está un poco lejos A ver si hay alguno más cerca Venga Vamos a darle marcha atrás A la barca A ver He metido un topetazo ahí Algo No sé qué Mira Allí hay un tubo Quieto Ahí está Colegas Bueno No voy a gastar Aquí Vale Perfecto A por él Rápido Antes de que venga Ah, mira Si es que me había cargado Con la lancha Otro Genial Son tiburones de estos Pequeños Dilo todo Venga Tien de tiburón Venga Rápido Rápido Coge la piel El condenado Voy a coger aire Porque si no Uff Casi me ahogo Hostia Que cabrón Que susto Me ha dado Macho La madre Que le parió Y estoy Donde está la barca Corre nada Nada Que cabronazo Que mordisco Me ha dado Cuando iba a coger La piel del otro Tío Parecido de la nada El golf A ver No le tengo controlado Espera Que no tengo para hacer Que me dice No tengo para hacer Ah, sí Una Me queda A ver Mírale Ahora ¿Me he tumbado? No, no, no Me he tumbado Espérate Que voy yo Muy torero ¿Y dónde están Nuestros amigos? Se ha ido Hace puñetas ¿No? Genial A ver Vamos a dar Marcha atrás Con la barca Porque la piel Del tiburón Del otro Está ahí En el fondo Del mar Si la puedo coger Por aquí Debería estar A ver Que si me tiro al agua A ver Parece que no hay ninguno Ahora mismo Por aquí Venga Vamos A ver si lo veo ¿Dónde está? Ese es ¿No? No Ese no es el tiburón No A ver Al loro Por si viene alguno Hace la gracia Pues ya he perdido El cuerpo del tiburón Ya no sé dónde está Y es que encima No duro nada Tengo que mejorar Lo de la respiración Joder Y no tengo De caza A ver No tengo de caza Bueno mira Mientras tanto Vamos a ir a por los Casuarios Y ya está Ya volveré Cuando tenga Jeringuilla de caza Cabronazo Que molisco Bueno me ha quitado Una barra No me ha quitado mucho Vale A ver Por aquí tiene que haber Casuarios Por cierto Eso Chutazo Y hay una carta También A ver A ver Por aquí Me indica Que puede haber algo No La carta Nos da experiencia También es un coleccionable Que hay Que nos da experiencia ¿Se ha ruido? Ah es este Que va silbando A ver ¿Puedo Subir por ahí? No ¿Cómo cojo en el centro? A ver Pone que la carta Está ahí dentro A ver Espera Nada Por aquí nada Por ahí tampoco Puede ser que haya Que esté Haya una entrada Subterránea Que en este juego Pasa mucho eso Una entrada Subterránea Por aquí En algún sitio A ver Por aquí Mira Cadena de oro Y este Es el soldado Muerto Con la carta Vale La carta A los perdidos Que nos da 500 de experiencia Bien Bien A ver El de Aguantar más tiempo Bajo el agua Era Este ¿No? 25 más rápido No Pero el de Aguantar más tiempo Bajo el agua ¿Cuál era? Había uno Que era Aguantar más tiempo El doble objeto De plantas También me viene ¿Dónde estaba? Lo de Aguantar más tiempo Bajo el agua Este Pulmones amplios Vale Pero para eso Tengo que Aprender primero esta Bueno Pues venga Vamos a aprender esta Y ya la siguiente Será esta Y a ver Aquí he venido yo A cazar Casuarios Y no hay Ni uno A ver Por aquí Tiene que haber Un cofre Según esto Bueno El tema De los Del dinero De los Bueno De los cofres Estos Los contenedores Lo puedo hacer yo Fuera de cámara Y así no estoy Haciendo tantas vueltas Vale Pero y los Casuarios Porque aquí hay Casuarios ¿No? Sí Mira Me pone que hay Casuarios Por esta zona De aquí Además ¿Dónde están mis amigos Los Casuarios Son como una especie De avestruces Para que sepáis Lo que es Yo no conocía A este bicho Hasta que no He jugado El juego Este Y aquí no hay Ni uno Macho A lo mejor Es que salen De noche También puede ser Que salgan De noche Y es que no Tengo plantas Amarillas ¿Ese ruido Que es? Ah Mira Vamos Son muy violentos Parece que son Tontos y tal Pero no No Son violentos Cuidado Cuidado Cógelo Cógelo Qué asco Puedo ver Que asco Espera Que si tenemos Mirad que hay un tiburón Paseándose Pues mira Ya eres mío Macho A ver No le he dado ¿No? Bueno A ver Vamos a coger Madre La que he liado Con el coste El molotó Chaval Se quema La isla Entera A ver Pues yo tengo Que pasar A coger La otra Piedra Casuario ¿Dónde? Ah Miren Si hay aquí Corte Juego Juego De casual Corte Corte reforzada. Cartera, piel de tiburón. Necesito en total tres pieles de tiburón. Tengo que cazar tiburones, chicos. Tengo que cazar tiburones. Antes estaba pasando uno por aquí, a ver si hay suerte. Venga, y ya vamos a hacer la misión. A ver, tiburones, que se estaba pasando uno por la orilla. Me he pegado un escopetazo, pero... Mira, 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 mira donde hay uno. ¿Ha caído? Sí. Mira, además cubre poco. Aquí lo puedo coger bien. Ven para acá, chaval. A ver, es que hay que colocarse en una posición. A ver. Es que tiene una posición concreta para coger la piel a la naivada, macho. Vale, listo. Listo, le da alta capacidad. Vale. Eh... Creación, creación. A ver, puedo hacer... Aquí puedo hacer dos cosas. Puedo mejorar la cartera, para llevar hasta 6.000 pavos, ¿vale? O puedo llevar más armas y hacer una pistolera. Espera. Vale, prefiero la pistola. Vale, necesito dos tiburones más. A ver. Lo que pasa es que si... ¿Qué es? Mira, ya hay uno. Bueno, ya cazaré. Ya tenemos tiempo de cazar tiburones. Vamos a la misión. Si no, nos enrollamos. Al final no lo hacemos. Vamos... Vamos... Vamos a ver por dónde voy. Pues... Atravesar la isla. Pasar por aquí. O dar un rodeo. Vamos hasta la mansión. Vale. Venga. Otro tiburón ahí. Ahora aparecen todos los que quiera. Bueno, ya sé dónde venía a cazar los que hay muchos. Tengo que recolectar, sobre todo, plantas amarillas, ¿eh? Para el tema de la casa. Cuidado que hay enemigos. Es que hay un campamento, creo. No, hay un tiburoteo. Me puedo unir a la fiesta. Venga, vamos. ¡Tragate estas balas, cabrón! ¡Tragate estas balas, cabrón! ¡Habéis! ¡Joder! 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 ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Un leopardo o un puma o qué es esto, tío? ¡Un leopardo! ¡Anda! ¿Dónde hay un leopardo? Pues necesito otro, ¿eh? Ahora que lo digo, ¿eh? Otra piel de leopardo. ¿Tú eres el que querías hablar conmigo? ¡Ven aquí! ¡Ah, este! A ver, hay dinerito ahí. ¡Ven aquí! ¿Se ha quedado bugueado ese? Ok. No puede hablar conmigo, pero se ha quedado bugueado. Pues nada, déjame pasar. ¡Eh! ¡Ven aquí! Sí, 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 yo voy, pero como estás mirando para... Te has quedado bugueado mirando para la pared, no puedo hablar contigo. ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¡No puedo hablar con él! ¡Anda! ¡Ven aquí! ¿Qué es la munición? Genial. Vale. ¡Por aquí! ¡Eh! ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah, tortugas! ¡Coño, tortugas! Vale, pero tortugas no necesitaba cazar. Vale. Eh, para la misión, por allí. Mira, un leopardo. Justo lo que necesitaba. ¡Joder! Justo te quedas sin munición en el cargador, macho. ¿Qué apañado eres? ¡Ah! ¡Hala! ¡Hace puñetas! ¡Y tanto! Mira, aquí hay de geringillas. Perfecto. Cuero de pantera negra, ¿vale? Bueno, tengo cuero de pantera negra, así que, de momento, sigamos. Vale. Y está recargada siempre. Cuanto pueda tengo que mejorar la capacidad de la escopeta, macho. Llevar muchos cartuchos cargados, tío. Venga, 300 metros, no estamos lejos, ¿eh? A ver. Ahí arriba del todo, ¿eh? Vale. Cuidado, ¿eh? Por aquí. Espacio, despacio, despacio, despacio. Bien. Aquí hay algo interesante. Plantas amarillas, me hacen falta, ¿eh? En cuanto pueda, pues echar unas cuantas para la caza. Eh, ese ruido. Es un rugido de leopardo, ¿eh? Ya lo ves. ¿Ya está? Vale. Pues me llevo en tu piel, macho. Vamos, por aquí. 80 metros. Sí, está a lo alto de la colina, ¿eh? Genial, ahora se pone a llover. Vale, ahí no puedo subir más. Por aquí. Vaya, vaya, vaya. ¿Dónde vive nuestro amigo el doctor, eh? Mira, una planta amarilla. ¿Dónde? Ahí abajo. Voy a coger porque me da el sitio. Un montón, ¿eh? No solo. Plantas no. Amarillas. Aquí. Habla con el doctor. Anda, ¿esto qué es? Un invernadero o algo así. ¿Es algo que te apetezca? A mí me gustan las rojas. Las moradas te ayudan a pasar los días grises. Todas son excelentes, la verdad. Oh, las amarillas no, no las tomes. Seguramente te maten. La mezcla aún no está bien. Dicho esto, soy el doctor Earnhardt. Y aquí estoy. Sí estoy, claro. Yo soy Jason. Denise me dijo que podrías ayudarme, que encontraste a uno de mis amigos. ¿Uno de tus amigos? Más tarde voy a destinar una remesa. ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? ¿A Daisy? Ah, pero era Daisy. Pensaba que me estabas hablando en clave. ¿Dónde está? Pues está en mi casa. Aquí. Vale. Entremos. Daisy, uno de los amigos de Jason. Recordad que tenemos que buscar tanto a su hermano como a cuatro amigos. Voy a aprovechar para vender cositas que me sobre. Vale. Ahí viene también. Recarga de munición. ¿Y qué tenemos por aquí? A ver. Consumibles. Vale, perfecto. Antibas. Está ardiendo. Sí, por supuesto. Cuando la encontré se había cortado en el brazo. Lo que por sí solo no es preocupante. Pero también atravesó un campo de anti-aris toxicaria. El árbol de lupas. Un látex muy venenoso. Llevo administrándole antídoto... ...cada hora. Me temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscalas. Gracias, doctor. Siento las prisas. No pasa nada. La chica debe vivir... ...por los dos. Vaya tipo más peculiar el Dr. Enhard este. Tiene más que el Dr. parece... ...parece una especie de científico loco, ¿eh? Vale, me manda... A ver, por aquí hay algo para coger... ...a una cueva. A ver, mira. Vale, una cueva que está por aquí. A ver. Ah, aquí cogí antes... ¿No? ¿No es por aquí? No, es por el otro lado. A ver. Más abajo está. Vale. Cuidadito con los saltos, ¿eh? Joder, ¿dónde está la cueva, tío? Allá abajo me manda. Espérate un momento. Ya lo ves. Vale, estos son jabalís, ¿verdad? Porque yo necesito jabalís. Mira, voy a tirar una granada. Solo ha caído uno. Bueno, necesito varias pilas de jabalís. Que asco. No están al oeste. A ver. Vale. Bolsa de munición. Esto me viene muy bien. Piel de búfalo. Pues... Vi uno. Vi uno, pero no... No tengo ninguna piel. Mira. Tanta amarilla para cazar. A ver, ¿dónde está la cajita? Aquí. Vale. 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 A ver. ¿Dónde me manda la cueva esa, tío? Genial. Se le olvidó decir que la cueva era submarina. Genial, tío. Pues no aguanto casi nada buceando, ¿eh? O sea que... Y habrá tiburones, claro. Vaya tela, tío. A ver, caza. No, no hay tiburones. ¿Por ahí? ¿Dónde hay tres? Es que no aguanta casi nada. Corre, corre. Como se ha un poco larga, me apalmo aquí. Corre. Madre mía, tío. Si esto parece la entrada del templo maldito. Genial, ayun. Espero que este doctor loco sepa lo que hace. Eso digo yo. Un salto de fe. Mira, setas. Parece que es eso, ¿no? ¿Tengo que tirar? A ver. ¿Dónde? Lo sube. Mira, aquí en esta liana me parece que me puedo agarrar. Sube. Mira, otra liana. Por donde puedo subir. ¿Qué es eso, tío? ¿Un gas? ¿Qué cajones? Bueno, es una especie de gas alucinógeno o algo así. Esto es nuevo. ¿Qué colocón me he cogido? A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí será, ¿no? A mí me gustan las rojas. ¿Estás despierto? Buena. No del todo. La virgen, tío. ¡Oh, oh, oh! Estos son alucinaciones que están pasando en su mente, ¿eh? La jungla habla por medio del guerrero. La senda lleva al corazón de la jungla. Ha llamado al estudio. El papel es mío. ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar esto como adultos. Lisa, estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. ¿Queréis que os separe como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos. Riley es tu hermano pequeño. Tú eres tu ejemplo. Jota, ¿vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, no? Perdona, estoy ocupado. ¿Doctor Elhart? ¿Hola? ¿De qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola. ¿Trant? Las setas. Ahí está. ¿Qué labos? Vale, ya sabemos que esto es alucinógeno. Eso. Mételo en el bote, bien hecho. Vale, vámonos de aquí. Antes de que nos cojamos un colocón del 15. Vaya. ¿Cuánto tiempo he estado ahí abajo? No lo sé. Vamos a ver. Vaya, Diego. Ojalá. Vale, ahí hay que saltar. A ver. ¿Te enganchas? ¿No te enganchas? Esto me ha pasado también cuando jugué el DPS3, que no se enganchaba bien en la liana. Es condenado. Mira, me está viniendo de muerte encontrar plantas amarillas por ahí. Vale. ¿Vale? Llega la ciudad de los ventilados y vuelve con el doctor que estará aquí. Acá estoy, por cierto, cojo estos contenedores, que es dinerito. Bien. Allá abajo hay otro. Luego le cojo. Y dice que por aquí hay otro. Aquí. Aquí. Mira, doctor. Oh, Jason, qué agradable sorpresa. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí. Me las he acabado. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Anda, ve a verla. Vale, o sea, que le gustan las pirulillas, ¿eh? A nuestro amigo el doctor, ¿eh? Venga, vamos a ver a Daisy, que está por aquí. Que debería estar por aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Conseguiste huir? Imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, bueno. Es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has oído. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant, Leanne... Paula. Daisy. No. De verdad, lo siento. Pero, ¿eso es todo? Yo... ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. Sí. ¿Seguro? Vete. Jason. Quien lo haya hecho. Quien haya matado a Grant. Merece morir. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Quiero agradecerte que la salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes de Vash. Sus hombres me compran material all the time. Entonces, este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse. Voy a necesitar una dosis doble. Para tranquilizarme. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Jason, ¿viste con tu amiga? Sí, sí, está bien. Gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible. No yo. Es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? Cualquier cosa que me ayude. Mira, Jason. Los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatao lo conseguirás. Muy bien. La llamada del Medusa. Menudo colocón que tiene el doctor este, chaval. Que confunde a las personas. Está puesto hasta las cejas. Hasta las cejas. Bueno, aquí hay muchas cosas por hacer todavía, ¿eh? De hecho, mira. Tenemos una antena que podíamos hacer para terminar de abrir el mapa. Y tengo una alada delta para tirarme. Pues mira, con una alada delta. Vamos a coger la alada delta. Eso es. Y vamos a marcar la antena como un punto de destino. Y así abrimos el mapa ahí abajo. Eso es. Torre de radio. Yo lo digo antena, pero antena de comunicación. Torre de radio. Mira. 800 metros, ¿eh? Eso. Vamos volando así un poquito. Planeando. Que lleguemos con buen aire. Un buen viento. Un calcón dicho. Bueno, me están saltando todos los tutoriales que por supuesto no voy a ver. Pues ya conozco el juego. O sea que lo jugué en PS3 hace mucho, mucho tiempo. Pues en su salida yo creo que fue de 2012. Unos 7, 8 años. Ahora ya. Espérate que a lo mejor la antena ¿dónde está? Es que está pasado este penacho. A ver. Ajá. A ver. Vale. Viaje rápido. Vamos a descender un poco. Cuidado. No me estampé contra la antena. Creo que me faltaba ya. Eso es. Vamos a maniobrar. Cuidado con el OVD, con el cable. Que estoy viendo por ahí el cable. Aquí, bueno. Eso es. Bueno. Aterrizaje un poco forzoso, ¿eh? Vale. A ver. Hay que subir, ¿no? Por aquí. Venga. Abrimos el mapa. Subimos a la antena. Y abrimos el mapa. Por aquí. ¿Eso qué es? Ah, mira. Munición. Y dinero. Pasa por ahí abajo. Vale. La escalera está por allá. Espere. A ver. A ver. Que ahora no puedo pasar. Vale. Por aquí. Eso es. Venga. Sigue subiendo. Cuidado, ¿eh? Hay que caminar por la barra. Vale. Más barras. Espacio. Sin caernos. Venga. La escalera para subir. Mira. Por ahí puedo saltar. Venga. Estamos cerca ya. La escalera. Ahí puedo, ¿no? Sí. Venga. Arriba. Y abrimos el mapa. Venga. Bueno, 500 puntos más de experiencia. Mira, mira, mira. Que grupito de sinvergüenzas ahí abajo. Voy a ir ahora. Mira. Arco Returbo. Arco Recurbo. Gratis en las tiendas. Ya la había comprado. Vale. Vamos a echar un vistazo al mapa. A ver que se nos abra. Muy bien. Bueno, pues aquí hay cositas. Mira. Tenemos reliquias. Una reliquia ahí por coger en medio del mar. Con muchos tiburones. No se me ha olvidado que tenemos que hacer algún tiburón que otro más. Mira, esta zona de por aquí. Hay un montón de tesoros. Hay una reliquia. Hay cabra. Mira. El lagarto de Komodo. Toda esta zona la voy a explorar yo un poco fuera de cámara para ir abriendo. Y ya seguimos el próximo día con la próxima misión del modo historia que será esta. Que es la llamada del Medusa. Por mi parte nada más amigos. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado 8 mil minutillos. Mandaros un saludo. Y ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Y ya sabéis.